INTRO Un saludo a todos aquellos que encontraron el logo de Yugambit en el video cómic de Darkseid vs Galactus Y gracias a todos los que participaron en la encuesta en la comunidad de Youtube Hola a todos, soy José Carlos y bienvenidos a un nuevo video cómic Antes de empezar tengo que aclarar algunas cosas El Doctor Doom ha creado un nuevo universo llamado Mundo Batalla Pues en este mundo hay una zona llamada Kilisium En la cual los Ghost Riders ya sea Johnny Blaze, Danny Cage, Robbie Reyes, Slade Carter, Ghost Rider de 2099 Entre otros Ghost Riders que hayan aparecido hasta el año 2015 aparecen en esta competencia Y bueno chicos ni más preámbulos, empecemos Basado en los 4 movies originales de Marvel Ghost Riders Esta grandiosa historia empieza en Equilicio Centro de entretenimiento de Mundo Batalla Afuera de Doomstack Robbie Reyes habla Hagamos esto Hagamos esto por Gabriel Bienvenidos al Kilisium Hogar del evento más peligroso de Mundo Batalla Soy su anfitrión, Arcade Y les presento a los espectaculares y terribles Ghost Racers ¡Listos! ¡Ahora! 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 ¡Muega de esperar! ¡Robbie Reyes! ¡Toma la delantera por Danny Cage! ¡Va quemándole los talones! ¡Ven aquí pequeña rata! ¡Pero qué demonios! Con ustedes El 3 veces campeón ¡Johnny Drex! Y detrás ¡Carter estampina Satanic State! ¡Pero hay alguien detrás! ¡Ella es Alejandra Jones! ¡Buena táctica! Esperando que se maten entre ellos ¡Y luego avanza! ¡Voy a meterte esa pistola muy profundo por tu maldito! ¡Cierra tu maldita boca! ¡Motociclista de segunda! ¡Johnny Blaze y Danny Cage! ¡Ringen como hermanos furiosos! ¡Sí! ¡Que vea, vaquero! ¡Brillante maniobra de Reyes! ¡Ringen! 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 ¡Hijo de tu llameante p***! ¡Alejandra Jones activando su reserva de nitro para el final! ¡No, no, 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 no! ¡Dios Bum! ¡No! Alejandra está batida por nuestro bot Plancotirador Y Robbie Reyes Gana otra vez Damas y caballeros Esto es increíble Vaya carrera fantasma que tuvimos esta noche Eso estuvo cerca Eli Casi perdemos Estoy bien con eso Créeme chico No soporto perder Nos vemos la próxima Robbie Reyes saludando a las cámaras Alejandra tendida en el suelo Y al parecer Siguen las peleas entre Blaze y Cage Pero el viejo Snake Sereno como de costumbre Una reportera pregunta ¿Qué se siente conservar el récord De más victorias consecutivas En los Ghost Racers? Reyes ¿Te crees un ganador? No eres nada Tendrás tu turno Pronto también sufrirás la tortura No puedes escapar de la maldición de los Ghost Racers En el club Jekyll y Hyde Dostad Boulevard Hollywood Esa misma noche Gracias Estaré afuera en unos minutos Gabriel Reyes habla Vamos Robbie Te lo vas a perder Solo mejor en momentos de las carreras Está bien Gabe Vamos Pero luego tengo que salir ¿Prefieres estar afuera que aquí con tu hermanito? Eso nunca Robby Reyes Grandes éxitos El actual favorito El mecanismo del infierno El vencedor de todos los obstáculos de Kilisium Nada puede detenerlo Parece que no hay final para la racha de victorias de Reyes Nacido para correr e impresionar Eres el mejor Robby Eres mi héroe Bien, bien Muy bien Gabe Debo ir a agradecerle a todas esas personas por venir A las 12 de la noche En el Kilisium Arcade habla Tenían que correr más rápido Pero ahora están de regreso aquí Y pagarán el precio por su incompetencia y derrota Zadkiel Conoce la rutina Dales un poco más jugoso esta vez Alejandra grita Furo que te mataré, maldito bastardo Te arrancaré los p***os ojos Ahorra esa energía, cariño Vas a necesitarla ¿Hola? Dime las estadísticas Eso es todo, señor Las posibilidades a su favor Nunca han sido tan altas Muy bien Muy bien Eres bueno Robby Demasiado Tan bueno Que harás a este hombre muy rico Y mucho más Cuando nunca vuelvas a ver la línea final Hey Robby Estaba preguntándome ¿Cuándo dejarás de correr? Ah Si yo ¿Por qué lo preguntas? Pues yo Las carreras son geniales Pero los rumores de lo que le suceden a los que pierden son No creas nada de eso Es solo un mito urbano de Dunstad Todo es mi culpa Robby Realmente lo siento No hay nada que lamentar De todos modos Las cosas son mejores así ¿No crees? Hace mucho tiempo Gabe Habla ¡Dun mío! ¡Hay 48 grados! ¿Cómo es que no sientes calor con tanto sol? No lo sé Supongo que no lo noto realmente En eso llegan los amigos de Robby hablando ¡Robby! ¡Gabriel! ¿Qué hay? ¡Ernie! ¡Buero! ¡Romero! ¿Cómo les va? Una chica habla ¡Oh sí! Y entonces de la nada Ella dijo todo al respecto Y se desató el infierno Un amigo dice Ella te miró Robby ¡Ve a hablarle! ¡No seas marica! Ah Eh Disculpa Sí, la pelirroja Je Yo Entonces ¿Puedes creer que estemos 48 grados? Ya casi lo tengo ¡Lo hice! ¡Eso es, Gab! En esa aparece un robot hablando Atención ciudadano de Gunstart Bajo el artículo 36 de la ley del dios Doom Han incurrido en actividad ilegal Y por lo tanto Son punibles por la mencionada ley ¡Ey, ey, ey! ¡Detente! ¡Él no lo hizo! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¡Aléjate de él! Advertencia Espíritu de ignición detectado Llamando a oficiales Un Thor grita ¡Jorajidos! ¡No resistan el arresto! ¿Oficiales, Thor? ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Él no ha hecho nada! ¡Robby, no! ¡Robby! Más tarde, en algún lugar Reyes habla ¡Ayúdenme! ¿Por qué diablos estoy aquí? ¡Es un error! ¡Yo no soy un! Jane Foster le contesta Ghost Racer ¡Ghost Racer! ¡Contén tu lengua y prepárate! Sackiel habla Este es diferente Su espíritu de ignición Toma su poder de una fuente diferente Bueno, Sackiel ¡Eso no importa! ¡Y tú! ¡Prepárate! ¡Es hora del show! ¡Soy normal, maldición! ¡No estoy poseído! ¡Todos aquí no estamos, princesa! ¡Ahora por el amor de Doom! ¡Cierra la boca! Todos ustedes se irán al asador ¡Pero yo ganaré! ¡Me escucharon! Cierra la maldita boca Eres el peor Ghost Racer ¡Apestas! Más tarde Reyes habla Un Charger de batalla armado ¡Esto no puede estar pasándome! ¡Deja de mirarlo! ¡Y ya entra, chico! ¿Hola? ¿Quién dijo eso? ¡Has cometido un error! ¡Yo no soy Ghost Racer! ¡No tengo poderes! Soy la voz en tu cabeza Me has ignorado durante años Y tú Sí tienes poderes Yo soy ese poder Soy tu espíritu de ignición Llámame Eli ¿Qué? Yo No No puede ser verdad Ahora Pon tu cabeza en la carrera, Robby ¡Enciendan sus motores! ¡Preparen sus espíritus! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Haz que se detenga! ¡Maldición! ¡Concéntrate! No creo que queramos perder esta carrera ¡En marcha! ¡Parece que le están dando una lección al recién llegado! ¡La suerte del principiante no está de su lado esta noche! ¡Y el ganador es... ¡Alejandra Jones! Nuestra seguridad y el jefe se encargarán de desespiritualizar a los corredores Soy Arcade Y en nombre de la Federación de Carreras Fantasmas Buenas noches ¿Qué? ¿A dónde? ¡Me llevan! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Se lo suplico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¿Por qué están haciéndonos esto? Motivación para ganar Tú asegúrate de ganar Y yo encontraré la manera de salir de este infierno ¿Lo ves? No hay nada de qué preocuparse, Gabe Todo eso son solo rumores ¡Eso es porque eres el mejor! ¡Puede manejar lo que sea, Robby! Pero me pregunto ¿Qué sucedió con Güero, Romero y Ernie? Por lo que hemos visto desde esa vez Tal vez también sean Ghost Racers Eso debe de ser Eso sería genial ¿No crees? ¿Seguro que quieres apostar a que pierde? Las apuestas a favor de Reyes son muy altas ¡Cierra tu boca! Y pon mi apuesta a la derrota de Reyes ¡Patético parásito! ¡Zadkiel! Reyes no puede ganar por ningún motivo Quiero que lo desespiritualices Antes de que cruce la meta Entiendo, pero... Ya te lo dije Él es diferente Su poder lo obtiene de una fuente diferente Eso es asunto tuyo Pero Reyes No puede ganar esta noche Damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la carrera fantasma Soy su afición arcade Y a mi lado El jefe de seguridad Zadkiel El ángel guardián ¡Y empieza la carrera! ¿Qué hace un mutuide tan cerca de la línea? Como sea Lo eliminaré rápido Ernie ¡Muero! ¡Gomero! ¡No! ¿Qué les hicieron? ¡Malditos bastardos! Parece que el campeón tiene problemas Mataron a güero Mataron a mis amigos Y ustedes aceptaron fanáticos de Robots Razer Venus Compiler La cegadora de la pista La ruina de los apostadores en persona Ha sido desplegada para equilibrar la balanza Su único objetivo Eliminar al Ghost Razer Robin Reyes ¡Sácalo de aquí, Eli! No creo que vayamos a lograrlo ¡Eli! ¡Apresúrate! Mantén el volante recto No importa lo que pase ¡Reyes está acabado! ¡Hasta la vista, imbéciles! ¿Qué? ¡Zadkiel! ¿Dónde están? ¡Maldición! ¡Encuéntralo! No puedo sentirlo No está en la arena ¡Muy bien! ¡Quiero la cabeza de Reyes! ¡Sobre un estaca! ¡Así será! Invoca a nuestros mejores Ghost Razers contra él ¡A todos ellos! ¡Quiero la cabeza llameante de Reyes! ¡Sobre un estaca! Bueno chicos, les quiero pedir un favor Antes de continuar esta gran historia Si puede compartir este video Ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, donde sea O dejar su me gusta Ayudaría mucho, mucho al canal Y así seguir haciendo más contenido de videocomics Bueno chicos, ni más interrupciones Continuemos con esta gran historia Disculpen por favor Fans de Ghost Razers Parece que el corredor Reyes Se ha desvanecido ¡Robbie! Mientras tanto En Romero Drive Distrito Comercial Centro de Doomstad ¡Ah! ¿Dónde estamos Eli? ¿Cómo evitaste ser purificado por Sackiel? No tengo idea Solo sé que no soy como los otros espíritus No soy susceptible a los poderes de Sackiel Puedo sentir los movimientos antes de que pase No sé cómo Pero hay que irnos ¡Sube! Somos fugitivos Estamos en un Charger armado Los Thors Nos reconecerán a millas Wow Eli Eres un genio Nunca nos encontrarán Vayamos por Gabe ¡Maldita sea Robbie! Espera ¿Qué? ¡Los Thors nos vieron! No Ellos nunca fueron un problema Pero ahora Tenemos compañía Ahí está ¡Ademonerno! ¡Robbie! ¡Desaste de ello! ¡Ahora! ¡Ese intento! ¡Mastardos! ¡Maldito mundo! ¡Pedazo de mierda! ¡Escuchen! ¡No hagamos esto! ¡No quiero pelear con ustedes! No es lo que tú quieras Niño bonito Es lo que Lord Sadiel manda Y él manda que te quebremos Que te extingamos para siempre ¡Detente Alejandra! Todos nosotros somos lo mismo No hemos hecho nada Y aún así somos castigados y torturados Por un crimen Que no comprendemos No trates de razonar con ellos Hay que teletransportarnos fuera de aquí No Eli No vamos a correr Yo no soy el enemigo Sadkiel Es el enemigo ¡Robbie! ¿Qué es lo que has hecho idiota? Dile adiós a tu sufrimiento reyes Y dile hola a la muerte Slay ¿Qué estás haciendo? Suficiente Él dice la verdad Él No es nuestro enemigo Aunque la fuente de su poder No sea como la nuestra Todos nosotros Hemos sido castigados Por una fuerza Fuera de nuestro control Yo recuerdo La vida Antes De U Así es De pie Florecilla Vamos Tienes que salir de aquí Pero ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué pasará con Sackiel? Deja de preguntar Y lárgate ahora El chico no tiene oportunidad Vos Raiders Vuelven a mí de una vez Pagarán muy caro Por su traición No entiendo Cómo es que pasó Mis sentidos Cada vez fallan Arcade ¿No estás preocupado Por Reyes? No Sackiel Él no ha escapado Está justo Donde quiero Gabe Tenemos que irnos Gabe Gabe Hey Lisa Perdón Pero ¿Has visto a mi hermano? Robby Ah No Gabe No ha pasado por aquí Fans de Ghost Racers Tenemos un nuevo competidor Con tan solo Trece años Nada más y nada menos Que el hermano menor De nuestro ex campeón Gabriel Reyes Gabe No ¿Él también es un Ghost Rider? Genética Chico Gabriel Bebe Reyes Nuestro nuevo corredor De esta noche Todos están En su puesto Carne fresca Carne fresca Carne muerta Prepárate para probar El sufrimiento eterno Alimaña atropellada Robby ¿Dónde estás? No me dejes aquí Te necesito Y arranca El poder Reyes Activa su reserva De nitro Desde el inicio Sacando ventaja Veamos que tanto Dura el novato Reyes El demente Keish Y el granulón Kill Rider Rex Están cada vez Más cerca Asombrosa maniobra Defensiva Fanáticos de Robust Razer Parece que tenemos Un nuevo retador El fugitivo Robby Reyes Ha vuelto Y la multitud Enloquece Robby Sabía que no me dejarías Nunca Dave Necesito que hagas Exactamente lo que te diga Cuidado Robby Reyes Lo ha vuelto a hacer Vaya espectáculo Robby ¿Qué acaba de suceder? No estoy seguro Eli Tú Sabes que lo hice Tenemos a tu hermano Ahora larguémonos No No más huidas Eli Si no terminamos Con Sackiel Seremos fugitivos Para siempre Estaremos más seguros Huyendo Que intentando luchar Contra estos idiotas No lucharé con ellos Somos espíritus De venganza Tenemos el poder Para permanecer juntos Y cuidar el uno Al otro Eso es lo que vamos a hacer Porque nadie más Lo hará Eres todo un poeta Robby Pero ¿Qué vamos a hacer con Eso? Cuidado hermanos Reyes Venos con Piler Está justo detrás de ustedes Gabe Corre Y no mires atrás Arkei Ya no tengo el control Sobre Reyes Tenemos que acabarlo Pronto Tonterías Los tengo justo Donde quiero Es todo el control Que necesito No mires atrás No mires atrás No mires atrás Eli Conduce hacia Slade ¿Eres estúpido? Va a demolernos No Necesito que me lleves Tan cerca de él Como sea posible Él es nuestra única esperanza Carter Despierta Mírame Soy Robby Recuerda No somos enemigos No Por favor No State habla Bien hecho Robby Boss Riders Es hora de tomar una posición Wow Nada más y caballeros Vaya espectáculo Tranquilo El espectáculo se irá en breve Lo hice Yo gano Yo gano la carrera Fantasma Ja ja Soy el nuevo campeón Gabe Papi ¿Qué pasó? No quiero que lastimen A Gabe Papi Necios ¿Cómo osa burlarse de mí? Sankiel El arcángel de la muerte Nacido de la oscuridad Hazlo pagar Sankiel Ahora sí veremos Un verdadero espectáculo No les una paliza Este niño pagará caro Arderá eternamente Por los pecados De todos los Boss Racers En nombre de Lord Doom Mira el rostro De la condenación eterna Robby Lo siento Yo No lo hagas hermanito ¿Qué? Mi nombre es Doom Métete con alguien de tu tamaño Eso es Sí Yo Eli No tienes poder sobre Eli Gracias Robby Oiganme todos Las carreras fantasmas Han llegado a su fin Nunca más correremos Para su diversión Y desde hoy Cada vez que nos vean Rueguen de no haber hecho Nada malo Esta noche Los malvados se arrepentirán Sentirán la agonía Y el tormento Que han causado a otros Y la implacable ira De mi venganza Buscando miradas penitentes ¡Zachiel! Inútil pedazo de basura ¡No! ¡Ayuda! ¡Gracias piadoso ángel! Déjame vivir ¡Haré lo que sea! ¡Yo! ¡Yo! Tus ojos Juré que arrancaría Tus p***os ojos Antes de matarte Bien Aquí vamos Ahorra esa energía Cariño Vas a necesitarla ¡No! ¡No! ¡Maldita p***a! ¡Oí eso! ¡No! ¡No! ¡Vámonos Gabe! Antes que Ellie cierre el portal ¡Mueve las piernas! ¡No quiero estar aquí Ni un segundo más! ¡Arden por siempre! ¡Monten por siempre! ¡Desaten su implacable ira Sobre los malvados y corruptos! ¡Corredores nunca más! ¡Somos! ¡Espíritus de venganza! Bueno chicos Aclarando algunas dudas Pues los Thor Son como los vigilantes De todo ese mundo Aquel que quiebre las reglas De Doom Son castigados Y si Toda esta historia Ocurre en otro universo Bueno chicos En los comentarios Quisiera saber ¿Qué les pareció esta historia? ¿Y de qué Ghost Rider Le gustaría que suba En el canal próximamente? Esta historia Te la ha narrado José Carlos Y nos vemos en un próximo video Y recuerda siempre ¡Larga vida al cómic! ¡Suscríbete al canal!